Rana es poseedor del arte marcial de la secta Saotomi. ¡Porque espera! ¡Ya! Akami también es una experta. ¡Mira qué quiere! Los padres de ambos decidieron que debían casarse. ¡Ya decidiré eso! ¡Es el destino! Sin embargo, Rana tiene un problema. ¿Qué está haciendo? Cuando el agua fría toca su cuerpo, se convierte en chica. Hola amigos de YouTube. Estoy aquí para recomendarles el anime de Ranma in Medio. Empezaré a recomendarles los mejores animes que he visto en toda mi vida. El problema de Ranma es que fue maldecido cuando fue a entrenar con su padre. a las fosas de Yusenkyo en China. Y gracias a su padre, él se mete en grandes problemas. Lo ha comprometido con varias chicas en el pasado. Y este anime tiene misterio, artes marciales, aventuras, malos entendidos, comedia. Y se los recomiendo. Este es mi anime favorito. Es el anime que me gusta más sobre Dragon Ball, Zeta, sobre Dragon Ball, cualquier cosa. O Naruto, que sea. Esos quedan en segundo plano para mí. Cualquier anime. El segundo anime que quedaría para mi gusto sería Digimon. Los otros animes quedan más para abajo. Lo que sea Dragon Ball, Zeta o Naruto, quedan más para abajo. Este anime me identifica porque el problema que tiene Ranma con Akane es el mismo problema que el que yo tengo. El rechazo de la chica que siempre amas. Pero se hace la que no ama a Ranma. Y su padre, él quedó maldecido como un chico que cuando lo toca el agua fría se convierte en chica. Y el padre se convierte en un panda. Las personas que cayeron y se fueron a las puertas del cielo cuando se ahogaron en esos lagos guardan la maldición como que el alma atrapada de esa persona y el que cae ahí queda maldito y se convierte en ese ser que cayó y que se fue a las puertas del cielo ahí. Y este... Booth tratan de buscar una cura. El anime cuenta con 161 capítulos. Hay dos películas. Hay 12 ovas principales. Y sacaron una ova extra que sería la treceava ova. Este es una ova especial. Por aniversario en ese entonces recuerdo. Pero la autora... Romiko Takakashi no ha querido darle un buen final a este anime. Por ahí he escuchado rumores de una remasterización o algo así pero no he investigado nada de eso porque mientras no haya algo oficial que yo haya investigado pues no podría decirles aquí alguna face news. Los capítulos no son lineales. Bueno, sí. Algunos capítulos siguen la trama de unos capítulos. Los primeros capítulos siguen la trama mientras vas conociendo y adaptándote al anime. Hay unos capítulos que son pocos capítulos los que continúan pero tardan en continuar unos capítulos. Hay veces que hacen unas cosas y en otros capítulos se les olvidan. Y hay unos capítulos que pues como tuvieron que adelantar que saliera Shampoo están mal acomodados. Dos capítulos que he detectado que están mal acomodados como cuando llega al 15 en vez de ser el 15 y el 19 que ahí como tuvieron que adelantar la entrada de Shampoo para que tuviera más éxito el anime porque a la gente le gustaban los animes que continuaban y este anime estaba muy adelantado a sus tiempos de que ahora la mayoría de los animes no son lineales pero sí continúan ciertas cosas importantes en la trama del anime pero después se les olvidan ciertas acciones que hicieron en otros capítulos por ejemplo en unos capítulos Ranma y Akane se logran llevar bien hasta se abrazan o hasta casi se besan y luego después andan peleando y peleando y Rumiko no los ha querido casar que porque son menores de edad y lo que yo le puedo decir a Rumiko en este fragmento de video que estoy haciendo es que han pasado Ranma llegó de 16 años han pasado como 3 navidades en el anime si mal no recuerdo entonces 16, 17, 18, 19 Ranma ya tiene 19 y también Akane ya le llega pegando a los 18 o los 19 entonces sí se pueden casar cuál es el problema pero bueno y una de las cosas que me desagradó a mí cuando empecé a investigar sobre Ranma las acciones que hace Kozunkugi en el manga porque empecé a comprar los mangas para coleccionarlos sobre todo son bien caros los mangas las hace Sasuke en el anime sí sería más creíble que Kuno Tatewaki tuviera un ninja encargado de su familia de investigarle cosas a su familia que es alguien de la escuela que se mete así como este Don Pedro por su casa pero sí el ninja Sasuke no existe realmente en el manga y pues realmente en unos mangas los adaptan al anime ciertos personajes que crea la casa de video que crea el anime para que concuerden algunas cosas porque no podrían balancearse las cosas en el anime si no inventaran ese personaje y digo yo pues bueno ni modo va y hay unos que creemos que es un personaje fiel creado por la autora pero no la casa productora se da las libertades de crear este personaje pues para adaptar el anime y pues ni modo se van a decepcionar muchos que este personaje pues no existe realmente en la verdadera obra que es el manga y les recomiendo ver este anime este es el primer anime que quiero recomendarles este es muy agradable este te sacará algunas risas hay misterio hay hay comedia hay artes marciales este hay viajes a diferentes partes este es una aventura es una aventura totalmente gráfica y caricaturesca espero les guste este anime lo demás les toca descubrirlo si Ranma logra deshacerse de su vida su maldición para ustedes estuvo Xtrup recomendándoles en esta sección que quiero hacer este llamada las recomendaciones de anime de Xtrup ok espero que estén bien chao